Tu rebaño. Oh, pero tenedolios... Perdón, no ha sido propósito, he tropezado, discúlpeme. Sí, ahora muchas disculpas, pero... Oiga. No hay por qué ponerse así, amigo. ¿A usted qué le importa? No le empujó ella, he sido yo. No le he visto. Entonces es que ve mal. Se lo repito. He sido yo. Y lo hice a propósito. No, porque me es antipático. Gracias. Un momento. Daisy, sí, hermana. Perdone la indiscreción, pero... ¿Qué viene a hacer una persona como usted a Dawson City? Lo que hago en todas partes. Mi misión es curar a los enfermos. Pues tiene mucho valor. Si puedo ayudarle en algo. ¿Es usted médico? No, no, no. No, digamos un entrometido. Me llamo Scott. ¿Jason Scott? Sí, Jason Scott. ¿Dónde había oído mi nombre? Está impreso en sus libros. He leído un par de ellos. Espero no haberla escandalizado con mis ideas. No, no, en absoluto. Usted llama las cosas como son y es justo. Yo en su lugar hubiera sido aún más clara. Eh, Jason. Échame una mano. Voy enseguida. Perdone, señorita. Hermana. Señor Scott. ¿Quiere echarme una mano a mí también? Desde luego. ¿Pero cómo? Contando a todo el mundo. ¿Cómo vive esta pobre gente? Encuentro escandaloso cerrar los ojos ante la injusticia y la violencia. De acuerdo, pero debe permitirme una cosa. ¿Qué? Que hable también de las personas como usted. Daisy. ¡Gracias! ¡Gracias!